Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos 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 O abre las puertas del cielo Y haz yo ver Haz yo ver O abre las puertas del cielo Haz yo ver Haz yo ver Y abre las puertas del cielo Adiós, ven Adiós, ven Y abre las puertas del cielo Adiós, ven Adiós, ven Y abre las puertas del cielo Adiós, ven Adiós, ven O abre las puertas del cielo Y adiós, ven Y adiós, ven Adiós, ven Abre las puertas del cielo Adiós, ven Adiós, ven Adiós, ven Adiós, ven Adiós, ven Y abre las puertas del cielo Adiós, ven Adiós, ven Adiós, ven Y abre las puertas del cielo Adiós, ven Adiós, ven Adiós, ven Adiós, ven Y abre las puertas del cielo Adiós, ven Adiós, ven Adiós, ven Cómo abre las puertas del cielo Adiós, ven Adiós, ven Adiós, ven Adiós, 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 y abren las puertas del cielo Adiós, 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 abren las puertas del cielo Adiós, 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 abren las puertas del cielo Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos 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 Adiós, 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 adiós Mi copa de ti Oh Señor Rebosa Mi copa De ti Oh Señor Oh Señor Rebosa Mi copa De ti Oh Señor Rebosa Mi copa De ti Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Señor Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Señor Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia y siempre quiero ser Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia y siempre quiero ser Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Siempre quiero ser Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Siempre quiero ser Soy amante de tu presencia 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 Y siempre quiero ser Dios, Señor Y de vos, a mi covar de ti, Dios, Señor Y de vos, a mi covar de ti, Dios, Señor Y de vos, a mi covar de ti, Dios, Señor Y de vos, a mi covar de ti, Dios, Señor Y de vos, a mi covar de ti, Dios, Señor Soy amante de tu presencia Soy amante de tu presencia Y siempre quiero ser Soy amante de tu presencia Y siempre quiero ser Soy amante de tu presencia Soy amante en tu presencia Y siempre quiero ser Soy amante en tu presencia Soy amante en tu presencia Tu presencia y siempre quiero ser Gracias por ver el video.